¡Listo! ¡Viene! Oh no, oh no, hey hey Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu mirada ya estaba iluminándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me estás costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más No hay ganas de un malo con ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cabeza despacito Afinar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus mujeres favoritos Déjame sobrepasar tus ojos de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellidos Y que olvides tu apellido Despacito Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Oh Di cómo te llevo hacia el punto y no volver Pide lo que quieras de yo te lo doy Tú 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 eres el imágenes Yo no soy el metal No hay que comparar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Sé Que te estoy guardando más de lo normal Y que los sentidos van teniendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito Quiero desnudarte son despacito Firma las paredes de tu laberinto Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Todo el mundo Quiero ver bailar tu pelo Quiero ver tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus mujeres favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a suelo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Suena y bendito Para que mi sello se quede contigo Báilalo Despacito Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hace de provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Subtitulado por